Música Nosotros hacemos música popular La música popular para mi es la música que está instalada en el corazón de todos porque alguna vez hemos escuchado alguna melodía en la radio, en la televisión, en una película y la música popular es independiente de si es folclore, samba, chacarera, tango es música que está instalada en nuestro corazón Entonces lo que vamos a hacer a continuación no tiene que ver si es música country, si es música de película, es música popular porque les puedo asegurar que estos que van a escuchar lo conocen, lo han escuchado alguna vez y es muy divertido Yo quiero agradecer porque es mi primera vez acá en Maipú Como dice mi padre, yo soy un artista con explicación, ¿qué quiere decir? Dice, va a venir Fabricio Rodríguez, ¿quién es Fabricio Rodríguez? Entonces explica a la Secretaria de Cultura que quería traerme Dice, es el que toca la armónica Ah, ahora ya sí, sí, lo hemos visto por ahí Dice, no, 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 no saben quién es Fabricio Rodríguez Entonces yo sé que muchos de ustedes esta noche venían A ver qué nos vamos a encontrar con el primer ciclo de conciertos de Maipú Bueno, vamos ahí porque es gratis Entonces, si no nos gusta en el cuarto tema nos levantamos y nos vamos Pero les agradezco que se hayan quedado hasta poco menos en el tema número Bueno, han aguantado mucho Así que yo quiero agradecer a quienes obviamente han hecho fuerza para que nosotros estemos Hay un esfuerzo muy grande de la municipalidad y de toda la gente que trabaja para brindarles este tipo de espectáculos de ustedes Así que quiero agradecer en primer lugar al señor Intendente Matías Rapalini Está por acá, me imagino que está en toda la primera fila, o se fue ¿No? Bueno, no está, entonces le pido un fuerte aplauso para él Fue, no, fuerte Fue el Intendente Fue el que paga el champán después También quiero agradecer a la Secretaria de Cultura, señora Marina Gole Un fuerte aplauso para ella también ¿También se fue, Marina? ¿Hay alguien que nos invitaron? ¿Hace que vos? Sí Bueno, quiero agradecerles también Y por último también a una persona que fue muy atenta y nos recibió hoy cuando llegamos Al señor Director de Cultura, señor Ángel Farías también, muchas gracias Yo soy el Ángel de Cata Esto que vamos a hacer a continuación tiene que ver con la música popular Es algo instrumental, pero sé que me van a acompañar con las manos, con las palmas A ver, Maipú No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!